A mí, si bien no hace tanto que estamos, nosotros hace 3 años que estamos, la Peña existe desde hace 20 años y estamos muy contentos que es la situación en que nos encontramos en este momento. De eso te quiero aportar que nosotros entramos hace 3 años en el domicilio anterior, en calle Belmartino, y en ese momento arrancamos con... no teníamos socios y necesitábamos que la gente nos ayudara. Hoy tenemos 630 socios al día de hoy, a los cuales le estamos plenamente agradecidos por ciertas cosas que después te vamos a contar. El aporte de los socios nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a crecer desde todo punto de vista, sobre todo la parte social de la Peña. Bueno, la verdad que es un orgullo que la Peña tenga 20 años, hubo comisiones anteriores, lo importante es que la Peña se fue cambiando y se fue siempre manteniendo. Y lo más importante es que, con el sacrificio de todos, y luchar por la Peña y Boca, hay un montón de cosas que es un orgullo ser de Boca. Y después, bueno, lo importante de esta reunión es que el día 15 de junio cumplimos los 20 años, mejor dicho, los 20 años se cumplen el 24 de mayo, pero por razones ebrias que de Boca Junio no teníamos... ...que podían venir de la institución de Boca, salto, se cambió la fecha. Y bueno, lo importante es que para el 15 va a estar presente el Chicho Serna, Basualdo, directivo de Boca, y bueno, va a haber muchos premios y va a ser una noche muy buena. ¿Para ustedes se puede mezclar lo solidario con lo deportivo? Nosotros lo hacemos. Yo te digo, por ejemplo, que en este momento la Peña, lunes, miércoles y viernes, estamos siempre abiertos de lunes a viernes después de las 5 de la tarde, pero lunes, miércoles y viernes atendemos a todas las inquietudes de los socios de la Peña y socios de Boca, socios activos adherentes, cualquier inquietud la atendemos de la Peña. Pero martes y jueves, tenemos desde hace, diría, 3 meses, hay un merendero para los chicos de salto y atendemos las necesidades de esos chicos, el cual está, no te diría manejado, pero el cual está al frente, la juventud de la Peña. Hay varios chicos y chicas que son profes y las chicas son casi todas docentes, lo manejan con el apoyo nuestro atrás, por supuesto, desde todo punto de vista. Estamos muy contentos como va evolucionando. Ahí los chicos hacen las tareas, después tienen juegos didácticos, miran jueguitos en la televisión, los chicos juegan a la pelota en el terreno que está pegado y te diría que si hay cuarto, todos los martes y jueves, toman la leche y siempre comen cuando no hay facturas hay torta, cuando no hay hay tostada, cuando no hay hay masita, cuando no hay alfajores, pero gracias a Dios podemos satisfacer las necesidades de todos los chicos con ayuda de muchísima gente de Salto, con ayuda de muchos particulares, con ayuda de muchos particulares que nos han regalado montones de cosas que por supuesto en su momento los vamos a hacer saber, pero hay mucha gente que nos está ayudando, mucha, mucha gente.